Te traigo ideas, tips de limpieza profunda para gavetas con espejo para baño, comúnmente lo conocen con varios nombres. Vean lo que me trajeron, quédense hasta el final del video. Miren qué rica receta, se las voy a compartir a todos ustedes. Y los avances de sus clases de baile, me encanta cómo lo está haciendo, le está poniendo bastante empeño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de limpieza. Vean esas gavetas de baño con lavamanos, comúnmente la conocen con distintos nombres, quiero mostrárselas como son. Como ustedes saben, yo limpio casas ahí en los Estados Unidos, oficinas, salones, así es que bueno, pues vamos a empezar el video de limpieza, de eso se va a estar tratando. Como les estaba comentando, comúnmente lo conocen con varios nombres en diferentes lugares, como tocadores para baño, como gavetas con espejo para baño, cajones de baño, gabinetes de baño con espejo. Y más que nada ahí a donde yo estoy limpiando eso, me dijo la señora, ¿sabes qué? Quiero que me limpien las gavetas de baño. Bueno, esas gavetas son modernas porque son de las que no ocupan espacio, o sea, quiere decir que abajo está todo un huequito que se miran bien padres. Esa gaveta estaba gigante, así es que ella dijo que esas cremas, tal y como están así, las quería en el mismo lugar. Y bueno, pues a mí me gusta siempre ver bien primero y todo, como pueden ver ahí, estoy mostrándole lo que son las cogeneras, cómo tiene organizado todo en esos cajones. Y ahí era también cuando dice limpieza profunda de gavetas, es que tú también le tienes que quitar los pelos a todos esos peines, nada de que los vas a sacar, vas a limpiar solamente lo que es las puras cajoneras. No, ahí se trata de arrasar parejo y más que nada, pues ahí mi clienta no le gustan los pelos. Entonces era de quitarle todo ese pelaje a esos cepillos, a las secadoras que usan, pues para el pelo, todo. Utilizo un trapo, también utilizo lo que es Windex y un poco de fabuloso. Y como pueden, les estoy mostrando ahí el espejo como está de grande y vean por ahí, tengo una cubeta con un poquito de fabuloso para que le dé ese olor, porque a ella le gusta mucho ese olor. Ella no le gusta que utilice cloro, todo lo que ven ahí a donde están también los shampoos, se iba a limpiar. Si tú ves manchas, las tienes que quitar. Ya saben cómo es la limpieza profunda y ahí, pues ya le había quitado todos los pelos a todos esos peines. Y también no pueden faltar los guantes, yo siempre utilizo guantes para lavar baños. Había encontrado una mancha ahí, este stick que le quiero dar a todas ustedes cuando encuentren una mancha de esa forma, como si hubieran pasado un lápiz ahí y miren cómo ya me había quedado. Utilicen alcohol, es bien, bien, bien práctico utilizar alcohol para ese tipo de manchas. Esa era otra gaveta que yo iba yo a limpiar, ese era otro baño. Ahí ya estaba yo con la segunda cajonera, los voy a estar llevando con la primera gabineta, gabinetes y la voy a estar llevando con la segunda gaveta. Ahora todo eso se iba a estar limpiando y ustedes saben que en las gavetas pues podemos tener espacios pequeños y grandes, pero tú puedes proporcionar pues el espacio, o sea, te las tienes que ingeniar, ya sabes. Tienes siempre, si te dicen la misma crema donde tú la ves, ahí quiero que vuelva a estar, que tal y todo quede igual de ordenado. Entonces, pues, cuando se trata así, el tip que yo les quiero dar a todos ustedes, no se aborrecen en sacar todo al mismo tiempo, váyanse por gaveta o por fila, como les puedo decir. ¿Para qué? Para que no se les olvide cómo tienen que ir pues organizadas todas sus cremas. Ahí también quería lo mismo, todo organizado. Y yo lo puse ahí de la forma en la que estaba en el cajón. Así es que para que a mí sea más práctico, lo que yo hago es que limpio los cajones y los regreso en el mismo lugar. Así tal y como los tengo por ahí ordenados, ya yo me doy la idea de cómo estaban. Y miren, pues ahí hay que limpiarlas bien, hay que regresar todo lo que está ahí. Más que nada, también les quiero mostrar pues esa primera cajonera ya había quedado. Miren, todo lo que tenga que ver con espejo, no seamos, saquen todo lo que tenga adentro, lávenla bien los containers pequeñitos, vuelvan a regresar los accesorios adentro y se ve bien limpio. Esa es una limpieza profunda. Ustedes saben cómo son las casas ahí, las que limpiamos aquí en Estados Unidos. A veces son gavetas o gabinetes demasiados grandes de baño. En serio, entonces pues uno tiene que ingeniárselas para cómo limpiar. Y bueno, pues aquí ya estaba yo en casita. Ya vamos a cocinar y les traigo una receta a todos ustedes. Se me antojó el pollo como en mixiote, como enchiladito, como tipo adobo. Pero hoy lo estoy haciendo de otra forma. Esto yo le llamo como al estilo rancherito. Así es que bueno, pues ahí yo ya estaba utilizando muslos y piernas. Como pueden ver ahí, ya los estoy sofriendo. Los vamos a dejar ahí de que se sofrían un poquito. En sí no lo voy a dejar cocinar mucho al pollo porque se va a acabar de cocinar. Cuando yo le agregue lo que es el picante. Así es que vamos a darle una vuelta. Este es bien rico, es ideal para cualquier platillo. Lo pueden acompañar con arroz, con frijolitos, con ensalada y pasta fría. En serio, que sabe delicioso. Lo tienen que probar. Así es que bueno, pues les estoy explicando paso a paso cómo yo lo estoy realizando. Y por si algo se me llega a pasar, voy a hacerlo. Lo voy a estar publicando en todas mis otras redes sociales. Y bueno, pues ahí ya estaba un poquito sofreído. Lo voy a poner ahí en ese container, en un platito que se absorba un poquito la grasa. Y ahorita ustedes van a ver todo lo que continúa, lo que sigue para que me quede bien delicioso. Así es que comúnmente no lo dejé cocinar bastante. Porque como les digo, se va a acabar de cocinar ahorita que le agreguemos el picante. Y bueno, pues vámonos con mis ingredientes. Estoy utilizando cuatro guajillos anchos, cinco guajillos delgados. Este, chilito del mora. Le estoy utilizando también chile pasilla, uno y uno. Un poquito de cebolla, dos ajos y todo eso vamos a sofreírlo. Después, este, piqué lo que fueron dos jitomates. Igual vamos a sofreírlo. Como pueden ver y como les estaba diciendo, pues ahí ya había yo agregado todo. Lo estamos haciendo al estilo ranchero. Este adobo de pollo o pollo enchilado. Es una delicia. Así es que bueno, pues vamos a agregarle por ahí un poquito de agua. Porque ya le había yo agregado lo que era los ingredientes. Los demás que era canela molida, clavo, comino, pimienta. Y bueno, pues vamos a darle una molida un poquito. Y a mí me gusta también ahí agregarle lo que es el cuadrito de Norzuiza. Porque se disuelve más ahí y le da otro toque más delicioso al picante. Así es que vamos a agregarle. Le voy a poner un poquito de sal blanca. Y vamos a sofreír lo que molimos. Toda esa salsita roja. Vamos a agregar pues todas las piezas de pollo. No se imaginan esta receta. Ustedes pues la pueden acompañar, como les digo. Con lo que sea aparte es bien rica. Y ahí pues también le vamos a agregar otro ingrediente. Que no puede faltar ese ingrediente para nada. Miren, hojas de aguacate le da un sabor más rico al pollo. Así es que vamos a voltearlo un poquito. Para que pues se mezclen bien las hojas de aguacate que le agregamos. Y también pues le vamos a tapar ahí con una tapadera. Para que se sofría bien el pollo. Para que quede más rico. Así es que bueno, miren como esta delicia me va a quedar ahorita. Ustedes van a ver el final. Y pues ahí vean que delicioso. Así es, ese toque yo quería yo nada más así. Así es que bueno, pues también lo voy a estar acompañando con unos frijolitos. Y como les digo, también podía con arroz, ensalada, otras, otras lo pueden acompañar. Y bueno, pues cambiando de tema, quiero decirle a todos ustedes que los avances de mi bebé los van a ver a continuación. Está yendo a sus clases de baile. Quiero decirles que esa bosa misteriosa roja, miren lo que venía. Un topper pero grande de pozole. Mi hermana me dio, no se imaginan, me cayó de maravilla. Yo o a mí me encanta demasiado el pozole. Así es que bueno, pues hasta acá vamos a dejar el video por el día de hoy. Vamos también a mostrarles un poquito de todos ustedes. A mi hijo le gusta bastante pintar. Esos son los mentados potca que están ahí de tendencia en TikTok. Y que mami, cómprame mis potca. Y que mami, cómprame a mí mis potca. Así es que bueno, pues ya están ahí. Él ya estaba pintando. Esa era la tendencia de estos lapiceros o plumones. Es que miren, le tienes que estar presionando para que salga la tinta. Dependiendo al color que sea. Y la verdad, pintan muy bonitos estos colores. Cómprenselos a sus peques. Les van a encantar. Se entretienen mucho, miren. Así es que bueno, pues ya ahí lo tenía yo. Ya estaba ahí bien creativo. Estaba ahí que es que pintando. Que es que voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Y así es que bueno, pues amigos. Hasta acá vamos a dejar el video por el día de hoy. Espero y se la hayan ver pasado bonito. Espero y hayan llegado hasta el final del video. Como pueden ver, pues fue un video que se trató de varios temas. Y principalmente está enfocado en un video de limpieza. Que quise más que nada enseñarle a todos ustedes. Cómo son las casas, cómo son las gavetas o los gabinetes de baño. De las casas que comúnmente limpiamos aquí en Estados Unidos. Porque pues yo me encuentro en Estados Unidos. Hay personas pues que limpian en otros países. Así es que pues bueno, así son. Hay de diferentes nombres, los conocen. Y más que nada se enfocó el video en limpieza, en tips, ideas. Para todas esas chicas que se dedican a limpiar casas. Como decimos, una limpieza profunda. Quiere decir que ustedes van a arrasar con todo. Y bueno, pues en lo que yo les estoy aquí echando el chismecito. Platicando con todas ustedes. Bueno, pues hasta acá. Vamos a dejar el video por el día de hoy. Cuídense, que Dios me los bendiga a todas ustedes. Y gracias por haber llegado hasta el final. Estoy bien, bien agradecida con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!